ok solamente voy a enseñar uno pero esto es puerquito que lo compre para hacer los pasteles ya viene sin la grasa sin el hueso compre tres paquetitos de estos voy a cortarlos y los voy a lavar bien los voy a cortar en pedacito ok ahora voy por el procedimiento de la carne compre usted puede comprar un pernil carne cerdo también los puede hacer de pollo o hasta de vegetales como dije pero esta vez lo que estoy mostrando es como hago mi carne compre tengo tres paquetitos vienen en la carnicería compré tres paquetitos de estos y lo que voy a hacer es que los voy a cortar en pedacitos bien bien chiquitito ok lo cortan lo más chiquito que yo pueda o a su gusto porque acuérdense que esto vamos a rellenar nuestro nuestro pastel vamos a cortar y después te voy a enseñar qué es lo que yo le he hecho ok yo voy a mostrar cómo yo adobo mi carne pero siempre digo en todos mis vídeos todo es al gusto voy a terminar de cortar toda esta carne y enseguida vengo ok yo estoy usando este pilón yo creo que un muchacho me pregunto que quiera pilón pilón en puerto rico es un viene de madera a veces viene de otro material pero es esto que está aquí con esto creo que le llaman un moltero no sé si en pilón moltero no sé si estoy diciéndolo bien pero bueno en la pilón se llama vamos a moler los ajos frescos y yo voy a moler aproximadamente de 8 a 10 ajo si no tienes el pilón entonces lo puedes moler en un procesador de alimentos por ahí tendría que echarle un poquitito de aceite para que te pueda moler y lo voy a ir moliendo poco a poco y si no quieres usar ajo fresco puedes usar entonces ajo del país mentira ajo ajo en polvo y hay sino si te brincan mucho después un poquito de sal mamá le echamos un poquito de sal para que los ajos no le brincaran a mí no me brincan no sé pero hay gente que le brinca le he hecho un poquito de sal y la sal te va a ayudar voy a terminar de moler todos estos ajos y después te muestro y esto toma un tiempito porque lo vamos a ir moliendo verdad le haces así y le vas echando hasta que muela que se haga como una pastita otra sugerencia es usar la pasta de ajo ok tengo aquí mi carne déjame mostrarte macha que me agito esto lo puedes hacer usando pasta dejo hecho un poquito de sal ok y ahora voy a echarse lo a mi carne le eché como 10 la cantidad depende de lo que le gusta si te gusta menos le puedes echar menos y si te encanta demasiado pues le echas más pero que para esta cantidad o que cantidad de carne de cerdo es aproximadamente 8 libras posiblemente no la vamos a usar completa si yo los contenga posiblemente no la vamos a ser completa pero pero si sobra puedes hacer un arrocito blanco y cometerla con un arrocito blanco no se daña ahora voy a echarle cebolla en polvo no sé si lo ven no no sé cebolla en polvo anyway se lo estoy echando así directo a la carne voy a echarle pimienta pimienta en ground pepper pimienta molida usted va a adobar la carne como usted quiera adobarla no importa le puede echar más cosas si te gusta hay gente que le echan la pimienta cayena que eso pica si te gustaría verdad que quede bastante picorcito pero ya esto verdad sazonar la carne puede puede ser al gusto como usted quiera entonces aquí tengo orégano le voy a echar orégano este es en polvo pero puede ser el otro orégano orégano seco le voy a echar un poquito porque le voy a echar la amiga mía yo le llamo mi mami cubana ella me regaló una matita de orégano fresco y yo le voy a echar una o dos hojitas de ese orégano fresco así que de este lo voy a echar nada más que un poquito aquí tengo perejil perejil seco y también como digo si no quieres usar especias de pote puedes usar todo fresco en la cocina no hay límite y es sentido común simplemente dame el la sal y en este caso yo estoy usando sal ok le voy a rociar sal tengan cuidado porque después que hacer la carne después que esté cocina no cruda después de que la carne se cocine usted la puede probar y ahí la puede ajustar sal a su gusto acuérdense que yo digo que todo es a su gusto y pueden echarla dos hojas voy a echarla ahora sazón con colorcito dos sobrecitos dos sobre de sazón con culantro y achiote y ahora una vez que llame tu carnecita yo lo voy a llegar a cocinar ok le voy a decir a mi hija que le echo un poquito de vinagre llame un poquito de vinagre vinagre blanco o vinagre que tengan esto va a ser un poquito un chorrito un chorrito nada más un poquito nada más un poquito de vinagre dame un poquito de aceite de oliva aceite de oliva y le voy a echar también un poquito de aceite de olivita un chorrito de aceite de oliva un chorrito nada más lo meneamos bien y esta carne la pueden dejar marinando de un día para otro bien tapadita en la nevera o la pueden dejar un par de horas que se marinee yo la voy a dejar un par de horas y después la voy a cocinar aquí está la carne y ahora voy a cocinar mi carne hay personas que le echan jamón yo le voy a echar un pedacito de jamón pero ya es opcional ok aquí corté un pedacito de jamón y lo que voy a hacer es primero le voy a echar un poquito de aquí está el aceite de achiote una cuchara una cuchara esta de cocinar y voy a saltear mi jamón ok yo le voy a echar quiero explicar esta parte muy bien yo le voy a echar garbanzos hay gente que no le gusta o hay gente que los pone separados es opción tuya si te gusta échale si no te gusta no le eches y si los quieres poner los puedes poner en un envasecito y cuando vayas a hacer el pastel hay gente que le pone a cada pastel un poquito ya es cuestión de gustos ok yo voy a usar mi sofrito hecho en casa si usted no tiene sofrito o no quiere echarle sofrito píquele cebolla pimiento recado cilantro todo lo que le quiera chile todo lo que le quiera poner yo voy a usar la hoja de laurel y voy a aprovechar para echarle estas son grandes así que le eche tres para sofreírla para que vaya soltando el sabor si no le puedes echar jamón entonces en esta parte tú le vas a echar su carnecita de cerdo ok yo le voy a echar la mía vamos a sofreírla para un poquito para sellar la carne un poco y de vez le voy a echar el sofrito una dos tres seis cucharadas de sofrito porque es bastante carne acuérdese que son ocho libras o un poquito más y ahora sofreír mezclamos mezclamos el sofrito con la carne y vamos meneando si tiene sobrecito de caldo de jamón le puede echar un sobrecito de caldo de jamón o de caldo de red yo no lo voy a yo no le voy a echar le voy a echar aceitunas también las aceitunas son opcionales si no te gusta con aceitunas no lo tienes que echar y también voy a recalcar que hay personas que cuando hacen los pasteles le echan la aceituna al momento de hacer el pastel lo ponen en un envasecito en un bowl y a cada pastel le van echando dos o tres aceitunas entonces ya es cuestión de lo que le gusta a tu familia usted conoce lo que le gusta a su familia yo conozco lo que le gusta a la mía yo le voy a echar las aceitunas ahí ok estas son aceitunas sin pepita trate de comprar las sin pepita yo voy a echárselas ahí pero tengo el padrino de mi hija le gustan mucho las aceitunas y me dijo que los de él le echara esta aceituna así que voy a hacer algunos poniéndole las aceitunitas dentro porque le eché bastante todavía continuamos sufriendo la carnecita siempre tiene que tener en consideración que depende de la cantidad de ingredientes que usted va a hacer definitivamente que si va a hacer menos carne pues entonces usted va a hacer menos ingredientes y si va a estar más pues solamente dobla la receta le echa un poco más yo le voy a echar ahora dos potes de salsa de 8 onzas si va a ser menos pues le voy a echar entonces un potecito ok y ahora sí le voy a echar agua y una vez que sofría un poco la la carnecita ahora con la salsa entonces le voy a echar bastante agua porque yo sí voy a usar líquido para para sazonar mi masa que eso va a venir en otro video y ya tengo un video de cómo hacer pasteles pero este va a ir en secciones y la carne aquí la doy un poco diferente aquí dos tazas eché dos tazas de agua medidas y le voy a echar todavía no se lo voy a echar el pote de garbanzo de garbanzo voy a esperar un ratito porque no quiero verla que se me vaya a se me vaya a esbaratar los garbanzos voy a bajar el fuego a fuego mediano y esta carne la voy a cocinar por aproximadamente de 30 a 40 minutos ok y aquí ya está mi carne lo que voy a hacer es que la voy a probar para ver como está de sal porque ya está cocida vamos a darle una probadita está rica y si usted cree que le hace falta más sabor si le hiciera falta más sal pues ya es el momento de rectificarle la sal y echarle sal ok así que ya la mía está estuvo exactamente 40 minutos cocinando la voy a dejar aquí la apague y ready para comenzar a hacer mis pasteles chau